Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy quiero platicarles un poco desde mi experiencia cuáles han sido los errores que yo he cometido en esta aventura de las fragancias y que quiero compartirles para que ustedes, pues si no se han topado con esta situación, no los cometan o platícame ahí abajo en los comentarios si alguno de estos errores tú también los has cometido o cuáles adicionales a estos llegaste a cometer para que la comunidad pueda aprender y todos juntos en este viaje tengamos las lecciones aprendidas de cada uno de estas situaciones y pues bueno, lo voy a hacer de una manera diferente, de una manera un poco, como ya saben, gráfica con mis dibujitos el primer error que yo cometí fue comprar a ciegas cuando yo empecé con este viaje de las fragancias, digamos que formalmente y por formalmente me refiero a de unos años para acá había varias fragancias que diversos diseñadores decían que eran muy buenas y que yo no tenía la oportunidad de conocerlas ¿qué fue lo que hacía? pues las compraba a ciegas y luego ¿qué sucedía? pues era una decepción y no era lo que yo esperaba por lo tanto, pues el comprar a ciegas siempre es algo que ya, desde aquel momento que hice alguna vez con una fragancia de Lacoste, que probablemente si han visto mis videos ya saben cuál es, pues bueno, ya no he vuelto a hacer esto de comprar a ciegas porque definitivamente puedes llevarte una decepción el segundo error que yo cometí fue el de el hype ¿qué es esto del hype? muchos reseñadores hablan sobre fragancias que dicen que son muy buenas y te hablan también de ellas a pesar de que tú aún no las conoces y luego ¿qué sucede? estás tan emocionado esperando con ansias a que ya llegue ese momento y esperas al máximo que llegue y cuando llega esta fragancia, pues como tus expectativas eran tan altas pues ya no es lo que tú esperabas y por lo tanto no se cumplen esas expectativas muchas fragancias que a mí en lo personal se me hacen bastante buenas por culpa del hype, pues no fueron tan bien recibidas y otras que tenían expectativas bajas, pues bueno, brillaron mucho más de lo que pues aquellas que traían el hype este sería el segundo error que yo cometí el tercer error que yo cometí es escuchar a las personas negativas ¿a qué me refiero con esto? normalmente tú tienes una fragancia que te encanta y hablas mucho de ella pero luego resulta que hay una persona negativa que te dice las fragancias de diseñador no son tan buenas como las de nicho o pero es que a mí me encanta Aqua de Gio sí, pero esa fragancia ya está reformulada pero es que a mí me encanta Jean Paul Goutier por lo que significó para mí sí, pero la estela y la proyección ya no es lo que solía ser entonces no escuchen a estas personas negativas sobre todo si tú tienes un apego muy importante con alguna fragancia en el pasado que es normalmente donde sucede este tipo de situaciones si a ti te gusta una fragancia, tú disfrútala al máximo y no le hagas caso a estas personas que siempre te van a decir porque esa fragancia no vale la pena el cuarto error que yo cometí en este camino es gastar de más en algún punto me he salido de mi presupuesto ¿y qué sucede? pues el salirte del presupuesto implica tener menos dinero y por lo tanto menos dinero significa más agobio y tristeza porque tienes que pagar gastos variables y fijos más todas las responsabilidades que tú tengas entonces por favor diseña o designa un presupuesto especial al momento de gastar tus fragancias porque de lo contrario vas a terminar con esta carita que yo en algún momento por andar haciendo compras impulsivas me he visto y luego tienes que andar haciendo ahí malabares para que pues todo funcione y el último error que yo cometí en esta aventura es no empezar antes y no empezar antes no me refiero incluso a este camino de reseñas en youtube sino no empezar antes a compartir esta pasión ¿por qué? porque siempre la he tenido, siempre ha existido y gracias a ustedes que son parte de esta comunidad ahora me siento con este rostro porque sé que allá afuera hay mucha gente que comparte esta pasión y yo te quiero invitar a que si a ti te gusta mucho la cuestión de las fragancias y no te has animado a empezar tu blog, a empezar tu instagram a empezar tus redes sociales o empezar tu canal de youtube no importa, todos en algún momento hemos empezado yo técnicamente ni siquiera he iniciado todavía me siento como un grano de arena en la playa por lo tanto si yo tan pequeñito me siento con este rostro yo te quiero invitar a que también empieces tu aventura compártela a todo el mundo en las posibilidades que tú tengas y no cometas alguno de estos errores el de gastar de más, escuchar a las personas negativas emocionarte de más con el hype de otros y comprar a ciegas ¿por qué? pues bueno, ya sabrás cómo terminarás en cada una de estas etapas déjame ahí abajo en los comentarios cuáles errores tú has cometido en relación a esta aventura con las fragancias y pues te invito a que si te gusta este tipo de contenido y quieres tener un poco más de variedad en cuanto a el contenido de perfumes pues te invito a que te suscribas, es gratis aquí dice suscríbete y dale like para que yo pueda tener esta cara y saber que en esta comunidad somos cada vez más y más a los que estamos sumándonos a esta agradable comunidad donde no nada más vemos reseñas sino también vemos contenido de diferentes tipos este fue un top 5 de mis errores que he cometido en esta aventura de las fragancias espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio déjame ahí abajo en los comentarios cuál ha sido tu experiencia y qué errores tú has cometido para poderlos leer yo siempre leo todos sus comentarios así es que no olvides dejar ahí tu mensaje nos vemos gracias